hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y ahora les voy a hablar de el ferrari 488 pista y como dice el título de esto el revelo de el 458 especiales ya está aquí bueno estuvimos mucho tiempo esperando esto y finalmente el supercar de calle más efectivo de la marca ferrari mi marca favorita obviamente el pasado 20 de febrero ya ha visto la luz y aunque la mayoría de sus detalles se filtraron el día anterior en la red como sea como fuere ya está listo para debutar en el salón del automóvil de ginebra de este año 2018 y bueno ahora vamos con la información lo hemos conocido anteriormente como 488 gt gt o durante su fase de desarrollo y es que aunque su nombre no era precisamente definitivo como ya sabemos estamos ante el último sucesor de esta saga y también de los 360 challenge straddle 44 30 escudería 458 458 especiales en fin en definitiva de los ferrari más efectivo de los últimos tiempos nos referimos al ferrari 488 pista y es la última bestia de la marca del cabalino que ya circula desde el día anterior por la red y hoy se ha hecho oficial bueno aquí podemos ver una imagen del auto y bajo su esbelta carrocería compuesta por diferentes elementos de fibra de carbono para reducir su peso y sobre todo reforzar su eficiencia aerodinámica nos encontramos con el motor 3.9 biturbo más potente hasta ahora un b8 de 712 o sea de 720 caballos más de más que el gtb a 8 a 8 mil revoluciones por minuto y que alcanza también un par máximo de 770 nm a 3 mil y bueno y además para lograr esta rebaja en el peso el 488 pista ha tomado prestados varios elementos de del modelo de competición el 488 challenge y no estamos refiriendo a componentes mecánicos como los colectores de escape y con él el cigüeñal el volante motor o las varillas que son de titanio y la admisión de fibra de carbono además la carrocería integra unos parachoques faldones aletines y tomas de ventilación específicos el s-dark frontal está inspirado en la fórmula 1 y su diseño le permite ganar agarre en este eje mientras que en el de atrás cuenta con un spoiler móvil más alto y con forma de cola del fin según lo que define la misma marca que genera un 20 por ciento más de carga por otra parte los citados spoilers trasero móvil para golpes para choque delanteros y y posteriores así como el capozón exclusivo de esta variante y están relacionados en fibra carbón así como las ruedas de 20 pulgadas que calzan neumáticos michelin pilot sport cap 2 especialmente desarrollados para este modelo el conjunto lo completa una dotación electrónica espectacular que reúne el control de deslizamiento lateral de nombre ssc 6.0 el diferencial y drift y el control de tracción f1 track además de la suspensión marca s cm y por primera vez el ferrari dynamic en el ser que permite ajustar la presión la presión de frenado en las pinzas en función de las necesidades el diseño por su parte añade unas líneas rojas al puro estilo ochentero en su salpicadero y el tapizado de los asientos detalles que contrastan con un cuadro de mandos pases parcialmente digital y con el volante multifunción que integra todos los controles de uso frecuente además del encendido del motor y el famoso manetino para modificar la respuesta de la electrónica del vehículo de esta forma el 488 pista logra unas prestaciones muy brillantes tiene una aceleración de 0 a 100 km por hora en 2,85 segundos de 0 a 200 km por hora en 7.6 y su velocidad máxima de unos 340 km por hora y bueno eso es lo que quería contarles y con esto me despido adiós camifuera chao